Hola a todos, ¿cómo andan? Como decían, recién esta charla se trata de autenticación y autorización con una herramienta que es Kiklog. Y yo vengo trabajando hace poquito con esto, sí trabajo como ingeniera de software, pero metiéndome en lo que es autenticación y autorización hace poquito. Entonces, les quería contar un poco lo que fui aprendiendo en este tiempo y qué es lo que tiene Kiklog de bueno y qué es lo interesante que ya un poco spoilearon, pero que es que es una herramienta gratis de código abierto. Así que vamos a arrancar. Conceptos básicos como para que estemos en el mismo tema todos cuando pasemos ya a Kiklog. Tenemos autenticación y autorización que están en el título de la charla y son dos términos que hasta suenan parecidos, así que a veces se confunden. Autenticación es la verificación de que el usuario es quien dice ser, el clásico login que uno puede llegar a ser. Y luego tenemos la autorización que, bueno, una vez que el usuario está logueado, ya sabemos quién es, tenemos que ver permiso para qué tiene, qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no, porque no todos los usuarios pueden hacer lo mismo, ¿sí? Pasamos al siguiente tema que es delegación de acceso, que lo vamos a estar hablando a lo largo de toda la charla. Y quizás con la imagen se entienda más claro porque creo que todos nos topamos con algo así o similar, que es bajar una aplicación o entrar a alguna página que nos pida permiso para tomar nuestra localización o nuestra cámara. Esto que está sucediendo de fondo se llama delegación de acceso. Porque, ¿qué pasa? La aplicación o la página no tienen acceso realmente a nuestra cámara o a nuestra ubicación. Los que tenemos acceso a eso somos nosotros. Pero lo que sí podemos hacer es concederles el permiso para que ellos actúen en nuestro nombre y puedan utilizar nuestra cámara o nuestra ubicación por nosotros. Y esto se hace a través de un access token en general. Y este access token es como una llave, ¿sí? No es ni más ni menos que la representación de esta autorización que acabamos de dar. Así que con eso vamos a pasar a los estándares que se utilizan para autenticación y autorización. Tenemos, por un lado, OAuth, que es un protocolo abierto y, como decía, estándar para autorización y que trata sobre la delegación de acceso, que es lo que hablábamos recién. Lo que va a proponernos OAuth es una forma de comunicación entre los diferentes actores que pueden haber cuando necesitamos autorización y nos va a definir de qué manera ellos van a ir interactuando para que sea de forma segura y se pueda realizar la autorización de forma correcta también. Entonces, vamos a ir con un ejemplo de autorización de la vida real. Supongamos que yo tengo mi cuenta de Instagram, quiero publicar una foto y también quiero que se pueda publicar en Facebook. Instagram directamente no tiene acceso a Facebook, ¿sí? Quien tiene acceso al Facebook y al Instagram soy yo, la dueña de ambas cuentas. Entonces, lo que va a hacer Instagram es pedirme permiso. Y luego de que yo autorice a Instagram, le estaría dando como una especie de llave que es el access token que antes hablamos para que pueda acceder a Facebook. Entonces, volviendo OAuth y utilizando el lenguaje de ellos, tenemos por un lado lo que OAuth denomina como protected resource, que es el recurso que queremos que sea protegido. No queremos que cualquiera pueda acceder a Facebook, ¿sí? Por otro lado, tenemos al client que es quien quiera acceder a este protected resource, en este caso del ejemplo sería Instagram, pero realmente no tiene permiso para poder hacerlo. Por otra parte, tenemos al resource owner que en este ejemplo sería el usuario, sería yo, que soy la que puede acceder a Facebook y también puedo conceder el permiso para que alguien más lo haga. Ahora, de fondo, hay alguien que está orquestando todo esto porque no es que mágicamente se envía el access token, sino que tenemos otro actor más que se llama authorization server y es quien se va a encargar de justamente la comunicación entre los diferentes actores y que el access token le llegue a quien le tiene que llegar de la forma correcta y de una forma segura. Entonces, eso es más o menos OAuth y además recién veníamos hablando de autorización, pero nos queda pendiente el tema de la autenticación porque OAuth no lo define. Entonces, por eso surgió OpenID Connect como una capa de identity para agregarle a OAuth. Entonces, no es que cambia lo que está en OAuth, sino que simplemente le agrega la capa de identity para poder definirnos un poco más lo que estaba en vivo respecto de la autenticación. Y por último, el otro estándar que les quería mencionar es JWT, que la sigla quiere decir JSON Web Token. Así que se imaginarán que el formato que tiene es de JSON y es una forma de poder enviar información de forma segura. Entonces, tiene diferentes características que no vamos a entrar en detalle, pero que tienen que ver con la validación con firma asimétrica, asimétrica, los secrets que se pueden utilizar, una fecha de expiración y todo eso hace que el access token tenga una capa de seguridad mayor. Entonces, ahora sí vamos a KeyClock, la herramienta que les quería mostrar y presentar. ¿Qué es KeyClock? Bueno, es un producto de software de código abierto con el cual podemos hacer tanto manejo de identidad como manejo de acceso. O sea, de lo que venimos hablando hasta ahora, autenticación y autorización. ¿Sí? KeyClock implementa los 3 estándares que mencionamos antes, OAuth, OpenID Connect y JWT. Y de esta manera nos permite hacer la parte de protección de aplicaciones de una forma sencilla y que ellos dicen que nos requiere poca codificación. Que en mi experiencia no fue demasiada codificación, pero sí, quizás la documentación no es del todo clara y tuve que investigar un poco. Pero, bueno, ¿qué es lo que ofrece KeyClock de interesante? Por un lado, lo que dije recién es que utiliza los protocolos estándares. Entonces, sabemos que estamos en donde queremos estar. Estamos usando lo que todos usan cuando hablamos de seguridad. Por otro lado, nos permite single sign-on. Esto es una herramienta bastante codiciada. Otra cosa que tiene es que se pueden crear themes para customizar lo que es el look and feel. O sea, que si nosotros tenemos un login que nos pruebe KeyClock, no es que nos tenemos que quedar con esa imagen que ellos nos dan por default, sino que lo podemos ir customizando y crear un login como nosotros querramos. Y nadie se va a dar cuenta que de fondo está KeyClock. Además, nos permite hacer social login. Es decir, que nos podemos loguear con nuestras redes sociales, con Google, con LinkedIn, con Facebook, con Instagram, GitLab y otros. Y, además, esto también está bueno. Nos da como una consola, pero no es un PowerShell, sino que es una consola gráfica en la que podemos hacer el manejo de los usuarios, de los grupos, de los roles y demás. Así que ahora vamos a ir a entrar a ver eso. Pero antes, les quiero comentar un par de terminologías que vamos a ver dentro de KeyClock para que sepamos de qué estamos hablando. Por un lado, tenemos lo que KeyClock define como real, que es ni más ni menos que un conjunto de cosas. Dentro de un real podemos tener credenciales, podemos tener roles, grupos, clientes y podemos tener usuarios. Los usuarios se loguean y pertenecen a un real. Y si tenemos varios real, cada usuario que pertenezca a un real diferente no va a conocerse con los de otro. Es decir, que son independientes entre sí. Y después esto que acá está en el gráfico como client, ¿de qué estamos hablando? Porque capaz que queda medio confuso. El client es una entidad que puede pedir permiso a KeyClock para hacer autenticación de un usuario. O sea, que si yo creo una aplicación y quiero hacer un login a través de KeyClock y que maneje la parte de autorización, voy a crear un client dentro de KeyClock. Otra cosita más que podemos hacer y ya les prometo que pasamos a lo divertido, es el tema de los roles. KeyClock nos da 3 tipos de roles que podemos crear. Los roles a nivel de real que los puede utilizar cualquier client que esté dentro de ese real. Después tenemos los roles a nivel de client que solamente los puede usar el client que lo tenga definido. Y por último, los composites que pueden mezclar roles que están creados en el mismo real con alguno de client. Pueden tomar uno y uno, sí. Se puede hacer lo que uno quiera con los composites. Así que sabiendo todo esto, vamos a pasar a la demo. Les cuento qué es lo que tengo preparado para mostrarles. Por un lado, creé una mini aplicación que está hecha con NetCore y con Rails. Y por otra parte, tengo KeyClock corriendo local. Entonces, les voy a mostrar cómo es todo esto. Les dije que teníamos, este es el KeyClock levantado acá local. Lo tengo seteado en el localhost 8080. Y esta es la consola que les mencioné hace un ratito. Si yo vengo a la consola, me va a pedir que me loguee con mi usuario de administrador. Y fíjense qué diseño tiene este login. Esto va a ser importante para que vean que es el diseño predeterminado, pero es el que además podemos cambiar. Bien, ahí estamos logueados. Y yo tengo creados varios Realms, pero el de la demo que cree para esto es el que se llama Jump. Así que voy a entrar a este Realm. Fíjense que no les mentí, estamos usando OpenID Connect. Y además tengo creados varios clients. Algunos vienen por defecto, pero creé este específico que se llama Jump Demo para mostrarles. Este Jump Demo sería el client que representa a la aplicación que les conté recién, que creé y que ahora les voy a mostrar. Dentro de este client tenemos como client protocol OpenID Connect. De vuelta, no les mentí con el protocolo. Podríamos utilizar SAML también, pero lo dejamos con OpenID Connect. Las configuraciones no me quiero meter demasiado en detalle porque tienen que ver con el protocolo, tienen que ver con el tipo de aplicación que queremos proteger. Pero en el momento de definir este tipo de detalles, tendríamos que ponernos a estudiar más en profundidad qué es lo que queremos hacer y qué es lo que nos recomienda el protocolo. Pero lo que sí les quería mostrar es esto de acá, Login Theme. Esto es lo que se puede modificar y fíjense que está el que es por defecto, que es Key Clock. Ahora se los voy a mostrar. Y otra cosa que tengo ya creada es un rol a nivel de client que se llama Admin Access. Acá lo tenemos. Y por último, otra cosa más que les muestro, acá podemos hacer manejo de grupos, de usuarios, de sesiones. Y si voy a los usuarios, tengo un usuario que ya está creado, que se llama Mariana. Y dentro de Mariana, yo le puedo agregar, sacar roles, la puedo agregar a un grupo, sacarla de un grupo, le puedo agregar atributos y jugar con un montón de valores. En cuanto a lo que es mapeo de roles, ¿qué roles tiene asignados Mariana en este momento? Bueno, acá les quiero mostrar los client roles que tiene asignados. El único que hay disponible es este Admin Access que les mostré hace un ratito, pero Mariana no lo tiene asignado. Así que, bueno, sabiendo toda esta información, vamos a verla en la aplicación que tenemos acá. Es una aplicación vacía, sí. Lo único que me dice es usuario no encontrado porque todavía no me logueé. Entonces, voy a ir al login. Yo dentro de mi aplicación, en ningún momento programé un login, ni lógica de usuarios, no tengo guardado en una base de datos, nada. Todo esto va a pasar en Kiklog. Y fíjense que yo estoy en el localhost 5001. Cuando pongo login, se me reirige al localhost 8080, que es en donde yo tengo mi Kiklog. Y si se fijan el tema que tengo de fondo, es el por defecto de Kiklog, como vimos recién en la configuración. Entonces, me voy a loguear con mi usuario. Y acá lo que hace es mostrar cuál es la información que está viajando en el token, ¿sí? Fíjense que no es demasiada, casi toda es la que viene por default. Pero yo lo que quería que prestemos atención es que acá tengo un logout, es el único botón que puedo ver en este momento. Y tengo otra información que es la que viajó en el token. Entonces, ahora vamos a hacer algunos cambios en Kiklog y vamos a ver si realmente se ven reflejados acá y cómo funciona todo esto. Entonces, volvemos a la consola de Kiklog. Kiklog y al usuario Mariana yo le voy a agregar este rol de admin access, a ver qué pasa. Ya me dice que está guardado. Además, le voy a agregar un atributo a este usuario. Voy a poner mi apellido. Agrego y le doy guardar. Y, por último, el otro que le quiero cambiar, voy a ir al cliente que tengo creado para la Jamtemo. Y le voy a cambiar el login theme. Fíjense que en ningún momento tuve que dejar de correr la aplicación que tenía antes. Todo esto lo estoy haciendo desde el Kiklog. Y le voy a poner este tema. Acá tengo cargados varios temas. Eso después les cuento dónde pueden investigar cómo se crean y dónde se suben. Pero, bueno, voy a marcar este que es el soft vision theme y le voy a dar save. Bien. Mis cambios fueron guardados. Y a ver qué pasó en la aplicación. Si no les mentí, aparece la información nueva. Bueno, no es que les haya mentido, pero la realidad es que acá me vino un token, ¿no? Y este token, como yo les mencioné antes, está con JWT y tiene una fecha de expiración que todavía no llegó. Y la única forma en que ese token cambie es si expira y yo me vuelvo a loguear o si me deslogueo y me logueo de nuevo. Entonces, una vez que me fue asignado ese token, que es como la llave, ya no hay vuelta atrás. Entonces, lo que yo tengo que hacer es desloguearme y volverme a loguear para que el token se actualice. Entonces, vamos de nuevo. Fíjense que cambió ya el tema de fondo. Ya no está más el de default de Kiklog, sino que está el que yo le tenía ya diseñado y subido. Pero el usuario que yo tengo creado es el mismo, ¿sí? Solamente cambió la forma en que se ve. Lo voy a loguear. Hasta ahora sí es todo igual. Pero cambiaron un par de cosas. La primera es que fíjense que en el token me vino este dato sobre el apellido, que es el atributo que yo acabo de crear. Otra cosa que aparece acá es este admin access. Quiere decir que yo tengo asignado el rol de admin access que creé. Y no solo eso, sino que como yo tengo configurada mi aplicación, al tener este admin access, me aparece esta nueva solapita de admin. Que no hace demasiado, ¿sí? Lo único que va a hacer es mostrarme que esa información es sucia para admin. Pero lo que les quería mostrar es que con algunas cositas que fui jugando desde la consola de Kiklog, puedo ir manejando la seguridad. No me quiero meter en el detalle de cómo está codificada la aplicación porque hay que ver en qué lenguaje codifican ustedes. Y no quería ya abundar con la información también por una cuestión de tiempo. Pero sí quería que sepan que es una herramienta que es gratis, que es de código abierto y que se la pueden descargar para poder empezar a aprender un poco de todo esto. Y es más, se puede usar a nivel productivo también. Esto funciona en este momento con una base de datos interna de Kiklog, pero después nosotros podemos tener una base de datos de usuario e integrársela. Así que voy a volver acá para dejarles acá algunos links y tienen mi contacto por si quieren saber un poco más de información de esto o escribirme por alguna cosa relacionada. Mi mail es mariana.castroevans.com. Y me preguntan si quieren que les mande la PPT o si alguna configuración de lo que haya hecho o por qué tomé alguna decisión. Sí, no seguía ahondando por una cuestión de tiempo, pero me pueden escribir y sin problemas les respondo que esto lo fui aprendiendo hace poquito tiempo. Así que me di contra algunas paredes para llegar a lo que les mostré. Así que nada, espero que les haya interesado y muchas gracias por prestar atención. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.